La lámpara infrarroja de Kirumet dispone de un brazo articulado que le permitirá ajustarla en varias posiciones y diferentes ángulos. De esta manera podrá dirigir la radiación hacia una parte concreta del cuerpo. Este artículo incluye una potente bombilla y un regulador de intensidad para adecuar individualmente el calor de la radiación. Su cabezal también permite ajustar el ángulo y la dirección de los rayos infrarrojos para conseguir así una mayor precisión en la zona a tratar. Su base estable y sus cinco ruedas rotatorias proporcionan una cómoda y sencilla movilidad de la lámpara. Los rayos infrarrojos son considerablemente utilizados en estética, siendo los tratamientos anticelulíticos y antiobesidad los más populares, ya que además de ser un medio relativamente barato, se trata de un tratamiento que no daña los tejidos. Asimismo, tienen una fuerte penetrabilidad que puede calentar la capa profunda de la piel. Su principal función es la de mejorar la piel. Por ello, esta lámpara infrarroja de Quirumet es ideal para usar en un salón de belleza o en su hogar. Quirumet es ideal para usar en un salón de belleza o en su hogar. Gracias.